Gracias por estar aquí, es un día muy feliz. Despedimos esta etapa, nos iremos a primaria. Hoy decimos adiós a infantil, hoy decimos adiós a infantil. Viva nuestra escuela y los profesores. Viva nuestra escuela y los profesores. Viva nuestros compañeros, nuestros padres y abuelos. No olvidemos sus consejos, ni las horas de recreo. Alegraos todos ya, es la fiesta de infantil. Alegraos todos ya, es la fiesta de infantil. Dibromados y mayores, con vibrete y con honores. Les pedimos soya infantil. Les pedimos soya infantil. Gracias, graduación. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.